Siete años son los que separan a la industria aeronáutica andaluza de la estadounidense. En 1910 se realiza en nuestra comunidad el primer vuelo y poco después se crea el primer aeródromo militar, así como la primera aerolínea comercial. Desde entonces este sector ha ido experimentando con los años una enorme expansión. El sector de la aeronáutica es un sector histórico en Andalucía, lleva ya más de 100 años desde el primer vuelo, pero en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo realmente espectacular. Incluso durante los dos o tres últimos años este sector está sobreviviendo a la crisis creciendo claramente, tanto en facturación como en empleo. Pero para que esta tendencia siga en alza es muy importante el esfuerzo y el trabajo duro. Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de que ahora mismo estemos bien, estemos creciendo, estemos con contratos, no quiere decir que esto vaya a durar toda la vida. Entonces tenemos que prepararnos para el futuro. Prepararnos para el futuro que supone que las empresas tienen que ganar dimensión financiera y dimensión tecnológica. La inversión en tecnología se vislumbra, por tanto, como un factor fundamental y uno de los grandes retos del sector. Pues esos retos son fundamentalmente, como he dicho antes, tener capacidad técnica y capacidad financiera. Y fundamentalmente invertir en ingeniería. Porque está claro que el know-how actual y sobre todo aquel que está basado en mano de obra intensiva, pues antes o después habrá otros países que lo hagan más barato. Fruto de toda esta innovación tecnológica, que desde Andalucía se lleva a cabo en el sector aeronáutico, ha sido el desarrollo del avión militar A400M. Tenemos ahora mismo un avión, que es el A400M, que no existe ninguno igual en todo el mundo. Y ese avión, con esa tecnología y con ese estado del arte, pues está aquí porque durante muchos años, estoy hablando de más de 20 años, se ha trabajado para que venga, para que esté aquí, para que se pongan los medios, para tener una cultura de aviones de transporte militar, que lo hemos tenido y lo tenemos. Seguimos teniendo los famosos aviones casa. Y eso nos ha dado unas bases para conseguir que ese avión esté aquí. En el mismo sentido, Andalucía cuenta con todos los factores necesarios para un óptimo desarrollo del sector. Este es un sector que en todos los países necesita la ayuda de la administración, porque es un sector que necesita grandes inversiones, con unos rendimientos a largo plazo, y por lo tanto, pues hay que dar facilidades a las empresas para que inviertan aquí. Entonces, la administración también ha ayudado. O sea, se han juntado o se juntan todos los factores. O sea, tractoras, empresarios medianos, pero que apuestan por esto, y por otro lado, la administración. Y cuando digo la administración, estoy pensando, pues eso es la administración autonómica, pero también la administración local, las instituciones como las universidades, los parques tecnológicos, o sea, todo el que tiene algo que decir. Precisamente, Sevilla cuenta con Aerópolis, uno de los parques científicos y tecnológicos único en Europa, al estar dedicado exclusivamente al sector aeronáutico. Lo interesante es que está en un momento muy positivo de crecimiento, y eso es muy sorprendente teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, donde todas las noticias son malas. Ahora que todo el mundo habla de deslocalización de empresas, de empleo, aquí no, aquí por suerte de lo que estamos hablando, y os diría que prácticamente cada semana es de la implantación de una nueva empresa o de los plazos para una futura implantación de una empresa. La cooperación y cercanía, el trabajo en red y la presencia en un recinto de excelencia suponen valores añadidos que permiten a las empresas ganar en tamaño y competitividad. Nosotros somos una empresa, una mercantil del sector público, pero que tenemos muy claro que para quien trabajamos es para las 66 empresas que están aquí implantadas y las percibimos como clientes, así que nuestro trabajo es que nuestros clientes, las empresas que trabajan dentro del parque, crezcan con mejores condiciones de lo que harían en cualquier otro lugar. Las empresas y centros tecnológicos instalados en este parque se sitúan en primera línea del desarrollo del sector. Una de estas empresas es Aernova, uno de los principales suministradores de estructuras aeronáuticas a nivel mundial. El objetivo de Aernova es, en general, contribuir al desarrollo del transporte aéreo a través de su ingeniería, su tecnología, sus productos y sus servicios que pone a disposición de las aeronaves de los principales constructores mundiales y con ello conseguimos, de una manera, satisfacer las necesidades de los clientes, por otra parte, generar riqueza en nuestra sociedad y, por otra parte, también crear una fuerza de trabajo estable que permita el desarrollo humano y profesional allí donde estamos. Asimismo, Aerópolis cuenta con CATEC, un centro avanzado de tecnologías aeroespaciales. Pues CATEC es el centro avanzado de tecnologías aeroespaciales. Es un centro de investigación y desarrollo que comenzó su andadura en el año 2008 y que, en estos años de trabajo, se ha dedicado a investigar en cuatro áreas de investigación fundamentales. El área de aviónica y sistemas no tripulados, en simulación y software, en automización robótica y en materiales y procesos. Son las cuatro áreas principales que tenemos en el centro y donde desarrollamos toda la investigación. Entre sus principales objetivos, el centro persigue la mejora de la competitividad de las empresas del sector. El principal objetivo del centro es desarrollar tecnología que pueda ser puesta al servicio del sector, de la industria, del sector aeroespacial en general. Nosotros desarrollamos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como europeo, y en todos ellos lo que desarrollamos es una tecnología que pueda ser de utilidad para las empresas, para aumentar su competitividad y para aumentar su nivel de excelencia de los proyectos que ellos desarrollan. A finales de los 50, los andaluces habían fabricado miles de aviones y la industria ha ido a viento en popa. Una industria que ha sabido hacerse un hueco en un sector global gracias a la capacidad tecnológica y de innovación de los andaluces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!